Este fue el onceavo mes que hicimos la bandera como todos los dos de todos los meses con los veteranos de guerra del regimiento y de toda la localidad de Esquel y todo aquel veterano que está en cercanías y se quiera acercar a esa arco de la bandera lo hicimos durante todos los dos del año pasado, inclusive de este año en vista a que este año es el 40 aniversario de la gesta de Malvinas